Andar, ¿no? A partir de ahora sí, para ver la historia, porque me la salté. Eres un simpático, ok. El Sebas pendejo a mí sí me gusta. Se te ve, se te ve, a todos los de Chile les gusta, por algo viven en Chile, guay. El Sebas pendejo es una bebida energética de Chile. A ver, foto. Ok. Ok, eso era lo que me salté. Dos días antes del brote de Banoi. Ok, dos días antes, antes de que pueda salir el brote. Ah, caray. Ojo. Oh, shit, oh, shit. Ojo. Ok, encuentra al topo. Ok, traigo un hacha. Muy bien. Ok, me gusta. No sé si de Chile, pero literalmente se llama Tula. Ah, ok, puedo cortar. Ostras. Con un hacha, eh. Digo, con un hacha. Ok. Pero no hay. Pero I'll stay with you as long as I can. Para mirar a tu alrededor. Muy bien. Ok. ¡Vaya! 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 Ok. LB para ver tu objetivo actual. Ok, me gusta que te señalen esta madre. Hacha, bueno, que me confundí, pues. ¡Au! Encuentra al topo. X para realizar objeto destructible. Ah, ok. ¡Vaya! ¿Puedo saltar o algo? ¡Ay! Ok, con este me agacho, güey. Y evitar que me detecten. Vale. Ok, muy bien. Hacha. Oye, ya. Ya, güey. No me recuerdes mis errores. ¿Puedo correr? Ah, se puede correr. La seguridad está aún activa. Ah, ok. Ok, sí se puede correr. Ok, ahí hay un zombie. Como la escena del Resident Evil 1. ¡Los infectados! Ok. Síntax es un error. Así es que te recuerdo que te recuerdo. Síntax es un error. Ah, bueno, por eso fue porque sus copas no tuvieron. Negativo. Puedo lidiar a ellos. Ok. Para matarlos sigilosamente. Ok. Ándale, güey. Ándale, perro. No me hagas venir ahí. Ja, 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 ja. No me voy a dejar hasta que me dé mis manos en ese mole. Por y por. Ok. Ok, literalmente es un topo porque pues... Supongo que es un güey... Es un güey que... Nos traicionó o algo, güey. Ok, otro zombie. Ah, maldita sea, güey. No, no me digas eso. Hombre, Nahuel, un gusto de tenerte vuelto para acá. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo, ¿cómo estás? LT. Para activar o desactivar al enemigo. Ah, ok. Árale, perro. Un poco sé muy vergas, pa. Árale, perro. Bienvenido, Nahuel. Un gusto de tenerte vuelto para acá. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del momento que me estés viendo. Ay. Ay. Hijo de la chingada. No. Ándele. Cortado de la cabeza, pa. Cortado de la cabeza. Ok. Ese es mi objetivo principal. ¿Cómo te va en el Pokémon Reloaded, güey? Yo acabo de llegar... Ay. Shit. Yo acabo de llegar al segundo gimnasio con Willy porque me estoy haciendo un bloque, güey. Me estoy haciendo un bloque. ¿Cómo se escaló como esto? Me estoy haciendo un bloque con los primer Pokémon de ruta que me encuentro. Me estoy haciendo un bloque. Y este... Y pues... El primer gimnasio es de tipo Roca. Y pues mi equipo está conformado de Libby, un Doostox, un Tailow, un Beedrill, este... De un... Y de otro güey más, güey. Pues van a ir jugando tranqui. Willyrex, no. Se follaron. Me han follado brutalmente, güey. Apenas acabo de llegar con Willy. Con el líder Willy, güey. ¡Mira, perro! ¡Mira, mira! Willyrex, que no. Que no es Willyrex. Que no es Willyrex, mi amor. No es Willyrex, entiéndelo, guapa. Ok, ¿y otro lugar por donde pueda pasar? Ah, güey, ahí estaba el teclado, güey. Para agacharme, güey. ¡Ostras! Oh, shit. Oh, shit. No me digas que ya se viene el primer jefardo, güey. Munición para pistola y pistola con silenciador. Ok, tengo un menú de armas. Vale. ¿Cómo que, mi amor, si tengo 15 años, y solo me pueden hacer? ¿Soy? No. O sea, en buen pedo, eh. No lo estoy diciendo por faltarte al respeto, hermano. Ok. Más munición. Ok. De vez no tenías 12, tú tienes como 46. Ah, ¿qué te pasó, hermano? ¡Nambre! Yo tengo 24. Ándele, güey. 12 metros de tula, así es. Eso sí. Ah, R para recargar. Oye, se maneja muy raro el juego, eh. 12 metros para adentro. ¿Qué? No. Ok, se... Los controles están medio raros. Me tendré que adaptar a ellos, pa. Ahora me cae bien. Ahora es chido. A pesar de que es un argentino que no puede comer, me cae muy bien. No, me cae muy bien. Exclamó el mexicano. Ah, yo sí tengo pa' comer. ¿Sí, mi amor? Uy, por topo. Eso te pasa por topo. ¿Quién es esto? Yo soy el que descubrió tu plan. Yo soy el que verá un fin a tu monoplasa en poder. Y yo soy el que te envuelve. Y yo soy el que te envuelve. Y el resto de la Palme Guardia en la Isla de los Malditos. Tú puedes llamarme Karan. Karan? ¿Qué tipo de supervillain nombre es eso? Si yo era tú, me preocupaba de salir de ahí. No, me preocupaba de salir de ahí. Oh, shit. Perro, llevarte a otro lado. Ay, cállate tú, güey. Cállate tú. Al quien le voy a arreglar va a ser a tu mamá. Ahora sí, de la manera más ofensiva posible, güey. Vénganse, perros. Vénganse. Ándele, perro. Ándele, ándele. Tampoco se muy vergas, va. Él estaba tratando de retirar datos en un stick. Entonces, quédate vivo y llegue el punto de extracción, para que podamos verlo. Bueno, no sé cómo ese espadazo le quitó todo eso, güey. Pero bueno. Cómo lo desmembré un chingo con esa espadita, güey. Munición para pistola, perfecto. Oye, me gusta ir con Katana, eh. RB para empujar a los enemigos. Ah, ok. Ah, sí, perro. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Recarga, recarga. Willyrex. Ah, cómo mamás, hijo. Cómo mamás, pa. Para correr. Oh, shit. Ah, RB mientras corres. Rematar. Toma. Oye, 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 oye. Juegardo, eh. Juegardo, eh. Juegardo. Me está gustando, hermano. Me está gustando. Corre, corre. Ahí te va el perro, ya. Algo grande. Oh, shit. El primer boss. El primer boss se nos viene. El primer boss se nos viene. Creo que se nos va a venir el primer boss, eh. Aporreala. Yo digo que le regales tu canal a Nórdico, él haría mejores stream. No creo, eh. Ok, la tarjeta. La necesitamos, güey. Ok. Lo voy a agachar. Necesitamos esa tarjeta, güey. Radio FM. ¿Qué es tu estatus? Bloqueado. Necesito una llave. Haz un vistazo. Debe haber algo que puedas hacer. Hacer un ruido debería dar atención a su droga. Ok, viene. Viene, viene. ¿Por dónde viene? ¿Quién sabe? Ah, güey. Sí, güey. Ay, ¿a poco sí, güey? Ay, atacan con la... O sea, te vomitan si no tienes manos, güey. Ay, apagala ya. Ok. Ah, qué asco. Ok. Ah. Toma, perro. O sea, la vida se me regenera. Supongo que solita, ¿no? Por lo que veo. Ostras. Ah, cabrón. Ándele, perro. Ok, me gustaría que se pudieran hacer combos. No, no hay que salir. Ok, por allá es la de esas. Titul soy gay. No sé si eso funcione hasta donde yo estoy. Creo que no, güey. Creo que no está configurado. Creo que no está configurado ese de... Esa madre, pues. Manténme para correr. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. Joderna. Esto es porque no soy más. Una disculpa, Vami, bro. Ok, paz y tranquilidad. De momento. De momento. Hmm. Sospechoso. Tengo una copia de datos, así que puedes extrañarlo. Vamos encontrarlo y vamos... Tengo una copia de datos, así que no sé si puedes escucharme, pero he cerchado el datos. El datos se cerchado. No. Rob, reporte. Ah, ¿lo metieron en una caja de esas? Quiero creer. Lo metieron en una caja o algo así, ¿no? Quiero creer. Ahorita que acabe la cinemática, les meto un anuncio. Sobre el aviso no hay engaño, chavales. ¿Qué pasa? Seis meses después. Vale. Cerca de la costa de Banoi. ¿Y ahí estará ese güey muerto? En Banoi, un representante escribió esta declaración. La isla de Banoi resta en el limón debido a las condiciones de desigualdad de la caja. Los negociaciones de contrato y negociaciones continúan para reestructurar la caja, para aceptar ambos los traficos para el futuro. Eso es un p.r. bulls*** si yo nunca lo escuché. Aquí hay una opinión. Stop de escuchar las noticias. Estamos a ser las noticias. Una vez que obtenemos esta historia, Clifstat va a publicarla mundialmente. Aún no se han superado, ¿eh? ¡Hey, Clif! Ok, ese es el prota, güey. Ese es el prota. Acércate a Linda y habla con ella, güey. Devin quiere saber si aún estás dronca. ¿Qué? ¡Para de dormir y salga aquí! Ok, el archipiélago de Banoi. Ok, este es el prota. Ahí voy, ahí voy, hija de tu madre. A ver, vamos a hablar con este güey. Te voy en la dirección, ¿verdad? Siempre has prometido de que me llevas a la pasión. Nunca pensaba que sería como... ¡Qué onda, Linda! Pues Linda no está. Sí tienes cara de drogadicta, hija, ¿eh? Tienes cara de drogadicta. ¡Hey! ¡Kyle! ¿Esa es tu tipo? ¡Puede! ¡Eres una matura! ¡Es una matura! no sé, tienes mis notas ahora dígale la ducha es muy útil para hacer amigas debes encontrar mi grabador de voz por favor ¿tampoco soy tu mandadero, amor? no porque tengas unas chichis te voy a hacer caso o sea, sí encuentro la grabadora de Linda hola, hola, buenas tardes grabadora no me imagino de escuchar ay, el anuncio se me olvidó mmm, esta morra me está sacando para conseguir lo que ella quiere no, no, no no lo hagas, hijo no lo hagas no lo hagas esas son las peores mujeres pa esas son las peores mujeres ahí les va un anuncio, eh, muchachones les va un anuncio tenemos, ahí opciones ah, no puedo guardar ¿cómo guardo o qué? a ver, Linda, aquí está tu grabadora gracias建�o, конечно no, 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 no ¡Suscríbete! Estaba llamando como lo veo Voy a entrar para grabar algunas notas Tiene mucho ruido de background aquí Pantalla completa Bueno, es que está como en pantalla Coge la cámara Ah, porque me la voy a andar cogiendo O sea, me gusta otro, ¿no? Ah, o sea, cámara Muy buenas, todos guapísimos Aquí un directo de este güey en el mar Estoy aquí con Willyrex Haciendo a nuestro primer viaje Haciendo a nuestro último contacto Hay cerdos encirclando a nosotros en cada turno Y... No Acabamos que si hubiera una cuarentena en estas luces No hay señas de eso ahora En realidad, no hemos visto ningún tráfico marítimo Pero en algún momento, cosas pueden pasar mal Cuando se van mal, vas a ir con el bar No, en realidad, chivalry es muerto Cuando estás a la cerdas, es todo el hombre para él Técale una foto a Linda A ver A ver, quítate la ropa, Linda A ver, Linda Quítate la ropa A ver Uy, 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 Linda Ándale, quítate Eso, así Eso, eso Uy, uy, uy Uy, uy, así Ándale Eso, pa'l rato Ah, Linda Ah, sí A ver Ahora, déjame Ah, ah, yo soy la cámara Uy, uy, yo soy la cámara Uy, tú estés con tu grabador de voz Chicos Estoy viendo a Linda Continuando en el mundo libre Lo amas Muy bien, ya tenemos fotos para el rato Perfecto ¿Por qué nadie está llamando a nosotros para volver? Eso es porque no vamos a ver No es No es Ok, las pantallas de carga son como de, oh, mira Se acercan hacia allá Ok, con razón se llama Escape de Diceland Escapa de la isla de los muertos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, la playa Estamos en la playa Perfecto Esto es increíble Se ve justo como Benoit Perfecto para B-Roll Voy a buscar algunas localidades Nunca lo sabía antes Pero siempre he querido venir aquí ¿Tienes tarde para cambiar al jornalismo? ¿Qué haría el mundo de arte sin ti? Ahora mismo, no me importa ¿Qué? Pensé que escuché Linda decir algo Ella está ahí Acércate a Linda y habla con ella Ok Linda Hey Linda Hey Linda Hey Linda How are you Linda? ¿Cuánta Linda? 44 metros Creo que este juego sí lo llegué a jugar en su momento No, es que este salió en 2014, no No, no, por ese entonces yo estaba en otro lado No, no, por ese entonces yo estaba en otro lado GeoFarm Oye, sí Y aquí está Proof de que GeoFarm tiene una presencia en Nara Pelham Tengo que enviarlo a ti Cliff ¡Lo lograste! ¿Cómo sabías que GeoFarm estaría aquí? Estás conmigo, chico Te vas a aprender algunas cosas Oye, este güey no se va a agarrar a una cámara, ¿eh? ¿Este güey no se va a agarrar a una cámara, eh? Quizás lo que sucedió allí, sucedió aquí ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! ¡Esto es rápido! Recoge pruebas fotográficas ¡Escar foto! Vaya, vaya, GeoFarm Así que esto me tiene un estudio en secreto Cerrar detalles Instantánea Has tomado una instantánea 12.86 Ok Parece abandonada Fuera de alcance, a ver Buena vieja vieja Buena vieja vieja El vieja 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 El vieja 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 Ya, tengo las tres fotos ¿Y ahora? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿No estamos en México? ¿Por qué tiembla pa? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Es una estrella? Uh, creo que es La Rima Pacífica, ¿verdad? ¡Cierto! ¿Qué se me hace que es un zombie gigante? Examina la zona del bar en la playa Ok Vamos a tomar Vamos a beber Hay que ponernos al pedo Anales Hay que ponernos anales ¿Puedo nadar? No Era demasiado bueno para ser verdad El bar de la playa Ok Vamos a investigar todo lo que se puede investigar Ok GeoFarm Para agacharte ¡Ojo! Uy, uy, uy Me estoy metiendo en lugares que no debería Estoy Ok Creo que de momento por aquí no puedo pasar Muy bien Y se puso tétrico el ambiente No, no, no Regresemos al sol ¡La playa! ¡No culpes de la noche! ¡No culpes a la playa! ¡No culpes a la luna! ¿Para que no me amas? Ok Aquí Ok Examina la zona del bar A ver tu Mapa Ay Es que me da miedo los mapas No sé leerlos Soy el mapa 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 Ostras Ostras, ostras Eso no es un terremoto, eh Esto no es un terremoto, chavales Este es el monstruo gigante que mataron al inicio No, el wey que mató el de la katana Ojalá encontrar su katana, wey Ok, no, se nos hundió el barquito ¿Qué ha sucedido? El barco está deslizando ¡Clipp! Es más rápido para nadar ¿Estás locado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¡Ay, wey! ¡Gracias, Chanisse! ¡F**k! ¡Gracias, Chanisse! ¿Hello? ¿Devin? Linda Ok Explora la zona Ok, como que me quedé pendejo Bueno, me quedé pendejo Y aparecí aquí Oigan, pero ¿cómo puedo guardar? Hay muchas zonas La playa, el puerto deportivo Bueno, ya me dijeron que pedo ¿Cómo guardo? ¿Qué, güey? O sea, guarden automático No sé, güey No sé si guarden automático O qué pedo Ok El puerto deportivo El puerto deportivo Ok Ok Hay una camionetita El bote Hay un bote por allá Ojo Uy, un zombie El arrastrado El arrastrado Ah, caray ¿A poco No sabía que me incluyeron A mis compas en el juego, güey? Ja El arrastrado, güey ¿Qué le sabes, no, pa? Ok Tenemos que ir agachados Entra en el puerto deportivo Entra en el puerto deportivo Ok Necesito un arma, güey Necesito un arma Urgentemente Ok, ¿esto qué es? Ah, yo pensé que era lo importante Una postal Mentiras, 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 mentiras Ah, como la canción Mentiras Ok Ah, ok ¿Puedo? Ok Tengo que bajar, pues Con la cuerda Necesitas una cuerda Ah Ah Para agachar Evitar que te detecten Ahora buenas tardes Con permiso Ok No hay cura No puede haber una cura Ni las pruebas No tienes más que mirarlo Se han ido El billete de sus ojos se ha pagado Es un esfuerzo en balde Continuar con esto Es un malgasto de dinero y tiempo Ok Ok Trataremos de encontrar Todo lo que se puede encontrar Oh, shit Ok Supongo que voy a tener que desamarrar A este güey Tratar de agarrar algo por aquí Necesito una cuerda Uy, güey Ah Aquí está la cuerda Pero vamos a tirar el zombie ese Vamos a tirar al zombie ese Ok Nos agachamos Por acá no hay nada más O si hay algo más Ok Pues podremos Uy, güey Uy, güey